... Nos encontramos en la Plaza Mariana de la Basílica de Guadalupe en este fabuloso congreso de peregrinación y encuentro sobre la nueva evangelización en América Latina. El día de hoy con una entrevista muy importante para Radio Cronos con el doctor Fernando Ojeda y todos sus estudios científicos sobre la Virgen de Guadalupe, ahora que ya vienen sus fiestas. Doctor Fernando Ojeda, gracias por estar con nosotros. Me da mucho gusto estar con ustedes, Cecilia. Es un placer estar aquí en este congreso participando, aquí visitando a la Santísima Virgen de Guadalupe. Doctor Ojeda, explíquenos cómo inician sus investigaciones o cómo las inicia en relación con la Virgen de Guadalupe. Bien, bueno, yo vivo en la ciudad de Mérida, ¿verdad? Vengo, venía en aquella época, en 1990, muy seguido a la Ciudad de México. Soy consultor de empresas. Y al subir al avión, en 1990, cuando estaban promoviendo la beatificación de Juan Diego, me encontré a las hojas de una revista que me puse a leer y decían que cómo era posible que la Iglesia vaya a beatificar a una persona que nunca existió y que las apariciones de la Virgen de Guadalupe eran leyendas escritas por la Iglesia. Me llamó la atención, ¿verdad? Yo no había profundizado tanto en lo de las apariciones. Entonces eso me hizo investigar profundamente. Les hablo del 90, hace 23 años, precisamente, que no he dejado de investigar. Y después, ¿qué pasó, doctor? Precisamente, logré juntar tanta información, tantos documentos, tantos libros, que después de estudiarlos, analizarlos y todo, quedé plenamente convencido de que sí existió Juan Diego, de que sí fueron ciertas las apariciones, tan existió que ahorita está en el cielo ya canonizado. Y fue lo que dio lugar a un primer libro que saqué de la recopilación de toda esa información, que se llama La Tilma Guadalupana revela sus secretos. A raíz de ese libro, entonces, el doctor Monseñor Eduardo Chávez Sánchez, que es el rector del Instituto Superior de Estudios Guadalupanos, me invitaron a ser miembro del Consejo Consultivo de Investigación Científica del Instituto Superior de Estudios Guadalupanos, que fue en el año 2002. Bueno, ya dice, bueno, aquí ya hay simetría perfecta, por lo tanto, Pitágoras ya me tocó a la parte cuarta, hay música. Pero, ¿cómo? Entonces, se me vino la idea divina, de hacer un modelo matemático. Yo trabajo mucho en modelos matemáticos. Entonces, dije, bueno, dibujo el rectángulo aureo, pongo la imagen, perfectamente proporcional, la original, traída proporcional, por computadora proporcional, sin modificarle ni un milímetro. Puse en el centro y dije, son 46 estrellas. Muy bien. No hay nada arbitrario, todo es matemático. Vamos a dividir en el centro con una raya vertical a la Virgen y le ponemos 23 espacios del lado izquierdo y 23 líneas verticales del lado derecho, milimétricamente exactos. Entonces, donde ya dije, bueno, como las constelaciones están allá, tienen diferentes posiciones las flores. Sí, así es. Las estrellas. Y las flores o los volcanes tienen diferentes. Los centros de la flor, pues debe de haber algún, por allá debe de estar la música. Entonces, al ponerla, si tú ves, pues, una está de un lado, otra de otro lado, otro de otro lado, entonces, ¿qué era? Pues había que poner una escala musical. Lo que se hizo poner, un piano en forma proporcionalmente, de acuerdo al rectángulo aureo, en la parte de arriba, poniendo el do central del centro, en la raya central, y ya tenía la escala musical, do, re, mi, fa, sol, así. Y entonces, donde tocaba cada flor, donde tocaba cada flor, era una nota diferente. Y del lado izquierdo, partiendo del rectángulo aureo, hacia la distancia de cada flor y de cada estrella, que también son diferentes, era el tiempo de la música. ¿Quién le armó todo el pen? Entonces, ya, ya, esto ya, dije, pues, aquí debe haber música. Diga, yo estaba convencido, pero no soy músico. Entonces, contraté a un músico, le pagué a un músico, que es Alberto Aguilar Portillo, un músico mexicano, que yo le encargué, le digo, Alberto, yo no conozco de música, pero aquí hay música. Te voy a pedir que, por favor, tú nada más dibujes las pautas musicales, las notas musicales, solo te voy a dar una condición, no me vas a mover del lugar absolutamente nada, lo que salga. Y tú, ahí ya lo tengas, pues, ponlo en la computadora y luego le ponemos otros de los instrumentos, o sea, para ver qué sale. Vamos a ver, me dice, y de repente me sorprende, ¿verdad?, trayéndome la melodía que ustedes han escuchado. Que es precioso. Dicen, que todos me dicen, estas han dicho música celestial, hasta que la escuché. Yo tampoco lo podía creer, y lo único que hice es ponerme a llorar y decir, pues, ahí está. Nosotros ponemos esta música junto a un rosario que se hace en las mañanas y en las noches en Radio Cronos. Sí. Pero la verdad es que el público sepa de dónde viene esa música. Claro, es que aquí hay una cosa importante, lo que es la melodía original, ¿sí? Viene sencilla, completamente sencilla. No trae ritmos, no trae arreglos, no trae compases, nada. No, nada. Es sencilla. ¿Ya la escucharon aquí antes? Sí. Ya muchos, muchos, esa era una línea de investigación que nosotros queríamos. La línea de investigación nueva es la música. Allí hay muchos músicos interesados. Y ya nos interesa muchísimo que la música haga llegar el mensaje a la Virgen de Guadalupe. Entonces, yo ya tengo más de 25 arreglos musicales que me han llegado. Preciosísimos todos. No, no, todos preciosos. Tengo uno que hizo Alberto Aguilar Portillo, donde está grabado por la Orquesta Sinfónica de Yucatán, con todas las pautas musicales de violín, de clarinete, de todo. Tengo una de una gran arpista mundial, que es Ruth Bennett. De la Sinfónica de Yucatán, Ruth Bennett, hizo un arreglito musical exclusivamente de solo, de arpa. Y escuchas música celestial. Oiga, ¿y esto está a disposición del público? ¿Lo puede escuchar el público? Completamente. La tercera edición de mi libro, que se llama La Música en la Imagen de la Virgen de Guadalupe. Trae todo esto. Trae cuatro pistas. Trae la primera, que es la melodía original, la segunda, la de la Orquesta Sinfónica de Alberto Aguilar Portillo, la tercera de Shafik Pález, que es muy bella también, y la cuarta, que viene la de Ruth Bennett. Lo cual se me hace maravilloso. Que no están vendidos. El libro se vende y se regala el disco, porque yo he querido eso. Sí, claro. Que el CD no se venda, se distribuya. Doctor... Me quería agregar algo sobre la música. Dígame. Porque me preguntan, bueno, ¿quién es el autor? ¿Quién es el escritor? Bueno, el autor es nuestro señor, porque nos mandó a su madre, con las constelaciones, con los volcanes. Descubridor, no sé si soy verdaderamente descubridor. Yo estoy estudioso, que pude extraerla. Ahora, otro escribió pautas musicales, y hay muchos más que están haciendo arreglos musicales. Pero, ¿quién es el autor? Nuestro señor. Claro, es divino, es divino. Muchas gracias, gracias por estar con nosotros. Me despido de ustedes, aquí con el doctor Fernando Ojeda, científico, estudioso del Milagro Guadalupano. Gracias, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.